Es el Banco Nación, la imagen que ustedes ven, la casa central de la calle San Martín y Maipú, plena corazón de la zona bancaria, en donde ustedes pueden ver que sí hay público, están bien dispersos. Bueno, aquí hay un policía que normalmente está tratando de que la gente esté bien dispersa, esperando ingresar a la zona del cajero automático. Claro, es mucho menos de acuerdo a lo que hace un rato veíamos del Banco de Santiago del Estero, de la calle 24 de septiembre. Aquí hay mucha menos gente, si uno toma como referencia, lo que ocurre a un par de cuadras nada más. Sin embargo, hay una fila que está comenzando a formarse, ahora estamos caminando nosotros por lo que es calle Maipú, y ahí van a ver que, ahora sí se llenó, hace un rato no había tanto, pero ahora sí ha tomado ya un poco más de coraje esa fila, hay mucha más gente. ¿Sabes lo que hemos notado, Ángel? Que, por ejemplo, no hay tanta aglomeración de gente, están mucho más liberados los cajeros automáticos de la sucursal del Banco Macro. Aquí enfrente tenemos una, y por calle San Martín tenemos otra. Y esos cajeros están más liberados. Sí están funcionando, eso podemos decirlo, que están funcionando, pero la aglomeración o las filas más largas las hemos notado en las sucursales del Banco Santiago del Estero, y aquí en el Banco Nación, por calle Maipú. Dato a tener en cuenta, y te escuché, Ángel, con Guadalupe hablando de Tafibiejo, bueno, el Banco Nación de Tafibiejo también ofrecía una fila importante, hace una hora y media atrás aproximadamente, ahora imagino que debe ser mucho más larga, pero las sucursales del Banco Nación están teniendo bastante gente. Por ejemplo, cuando nosotros arribamos, hace 20 minutos aproximadamente, 15 tal vez, la fila llegaba hasta aquí, hasta donde estamos nosotros. Y ahora ya es un poco más larga, sí es más larga por la distancia que están tomando de metro y medio uno de otro, pero prácticamente ya la fila que arranca en el Banco Nación de Maipú y San Martín, llega hasta 24 de septiembre. Insisto, los cajeros automáticos del Banco Macro están mucho más liberados, pero lo que es Banco Santiago del Estero, de calle 24 de septiembre, los dos cajeros de las sucursales que hay en ese sector, y de este Banco Nación, bueno, la imagen está a la vista, ustedes pueden ver, lo mismo ocurre por calle San Martín con el Banco Industrial. Banco Industrial también, para su cajero automático, tiene una fila importante de gente esperando accesar a ellos. No es el panorama que teníamos ayer, ayer era mucho más tranquilo, ahora está la situación un poco más movida. Actividad aquí en la zona bancaria.